El estado llega a un acumulado de 526 casos positivos confirmados, 310 recuperados, 162 están activos, 54 defunciones, 76 personas a espera de resultados. Y de ayer a hoy se registran 26 nuevos contagios de COVID-19, ubicados 16 en Carmen, 5 en Campeche, 2 en Champotón y de otras entidades, uno de Tabasco, uno del Estado de México y uno de Veracruz. En las últimas 24 horas no hay defunciones registradas en la Plataforma Nacional. Y en esta gráfica hay cuatro municipios sin la enfermedad activa. Campeche es el único con más de 50 casos y Carmen de color naranja con el mayor número de contagios activos. Hoy 20 personas tienen resultados negativos, 14 de Carmen, 2 de Campeche, 1 de Candelaria, 1 de Champotón y 2 de Selchacán para un total de 621 negativos. De las 162 personas que tienen la enfermedad hasta ahora a los que llamamos activos, 13 de ellos se encuentran en estado crítico con apoyo ventilatorio, 4 en Campeche y 9 en Carmen.